En el municipio de Pesquería, elementos de la Policía Federal del Grupo Antiasalto decomisaron un cargamento de 83 kilos de marihuana. Dicho inormante fue localizado en la cajuela de un auto abandonado. Los hechos ocurrieron sobre la carretera a Miguel Alemán. Una fuente extraoficial indicó que los uniformados patrullaban dicha carretera y bajo un puente observaron un auto Ford Taurus modelo 2010 estacionado en una zona prohibida. El vehículo con placas de la Ciudad de México fue abandonado en el sitio y se desconoce el paradero de quienes lo tripulaban. Al revisarlo, los federales detectaron un olor a droga y abrieron la cajuela donde encontraron ocho paquetes con marihuana que dieron un peso total de 83 kilos. El caso quedó a disposición del Ministerio Público Federal para que se realice una investigación. Para Noticiel.mx, Rodolfo García.